... Alberto Macías reconquista el récord de altura en un Bleriot de 80 caballos de fuerza a 4.500 metros de altitud. Nace en Buenos Aires el actor Ernesto Bianco, quien se destaca por su riqueza técnica y expresiva. En la madrugada llega a Buenos Aires el famoso dirigible alemán Graf Zeppelin. Cae asesinado el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, importante sindicalista de su época. El grupo armado Ejército Nacional Revolucionario se adjudica al crimen. Fernando de la Rúa se impone en las elecciones para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el 40% de los votos. Es el primer funcionario ejecutivo elegido por el voto popular para este distrito. Música Música Gracias por ver el video.